Seguimos con nuestro particular Giro de Italia y llegamos a Turín. Este vídeo está un poco dedicado quizás a la gente más joven que vea este canal. Si os decimos que estamos en Turín, lo primero que pensaréis será que venimos a ver a la Juventus. Pues no, no es un equipo que esté en mi lista de prioridades. En cambio hay otro que fue muchísimo más grande que ellos en una época de su historia. Hablamos el Torino. Como siempre, para ponernos en antecedentes, vamos a hablar con nuestro gran experto de calcio que me dé los consejos básicos para visitar Turín y al Torino. Vamos a dar paso al gran Sergio Cortina. ¡Torino! ¡El Toro! Bueno, como asesor tuyo te recomiendo que entres al Estadio Olímpico escuchando música de estatuto en los auriculares y que te des una vuelta también por el Estadio Filadelfia, por el mítico Estadio del Toro del que ya solo queda una grada. O mejor dicho, del que los aficionados y el club lo recuperaron y pudieron rehabilitar esa grada para que pudiera entrenar allí el Toro y tal. El mítico Estadio que se siguió usando como centro de entrenamiento del Toro en los 90, hasta los 90, pero que vivió los mejores años del Torino. Da que el Torino que murieron la mayor parte de sus jugadores en su perga, esa famosa tragedia que seguro recordarás. Pero yo quiero recordar otros nombres del Toro por los que puedes preguntar en Turín a los aficionados Granata y seguro que les llevo una sonrisa. Uno sería Pulici, que es el máximo goleador o el mayor ídolo que ha tenido el Toro en la delantera, un jugador fantástico. Y el otro, un tipo más oscuro, pero que a mí siempre me saca una sonrisa, que es Pascual Ebruno. Para que nos entendamos, Pascual Ebruno sería Vinny Jones a la italiana. Un defensa ultraviolento que cuando debutan primera ya con el como, el primer día le expulsan. Y aparte de un gran defensa, un buen marcador y además un tipo que leía muy bien el juego y la jugada, pues luego tenía afición a la tarascada. O sea, le gustaba, como dicen los argentinos, el juego rugoso. Y en Turín, en la parte Granata de Turín, en el Toro, pues es ídolo. Solo un detalle, por ejemplo, de Pascual Ebruno. Es un partido contra el Milan que Pascual Ebruno está marcando a Van Basten. Normalmente se solían cargar del mejor delantero del equipo rival. Y Van Basten mete un gol y se va a celebrarlo delante de la cara de Bruno con un bailecito así, pipí a lo brasileño. Y en ese momento Fabio Capello, que entrenaba al Milan, cambia inmediatamente a Van Basten. Lo saca del campo por lo que pudiera pasar porque ya sabía lo que iba a pasar con Pascual Ebruno. Y la imagen me parece maravillosa. Solo un dato de aquel toro de los 90. Pregúntale si recuerdan la defensa y los apodos que tenían sus defensas a principios de los 90 porque a mí me parecen brutales. Estaba Pascual Ebruno, que le llamaban El Animal. Estaba Enrico Anoni, que le llamaban Tarzán. Y estaba Roberto Cravero, que le llamaban Rambo. Así que pocas hostias con esa defensa. Pascual Ebruno, ¿no? Sí, sí, molan esos personajes, Sergio, molan mucho. Que lleva ese tío en la camiseta, ¿no? ¿Quién es ese jugador que lleva la camiseta? A lo mejor es la camiseta actual de este año, pero con un jugador, pues eso, como Pascual Ebruno, ¿no? La broma. Vale, estatuto me lo voy a poner ahora en el coche de la que bajo porque me he pillado coche para moverme por aquí. ¿Y por qué? Pues como bien dices, el Gran de Torino no se entendería sin la Basílica de Superga, ¿no? Es esta colina que está enfrente de la ciudad. Ya veis que las vistas son maravillosas. Que bueno, que lo conocemos mucho también por el Giro de Italia, ¿no? Venía subiendo y bastantes ciclistas. Y me he fijado que hay bastante gente aparcando el coche con las bufandas del Torino y ya con equipación del partido. Quedan casi tres horas para el partido. Así que en lugar de previa por allí, me he venido aquí. Creo que voy bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver dónde os llevo. Decía esto que venía subiendo y viendo ciclistas y demás. Y bueno, ¿te acuerdas? De Fausto Coppi, de Gino Bartali. Y me viene también la Italia de los Mundiales. Todas esas victorias de aquella época de Mussolini, pues claro, eran instrumentalizadas. Quisieran o no los jugadores. Era el gobierno el que se apropiaba de los éxitos para hacer publicidad. Entonces, bueno, pues siempre quedarán debates, ¿no? Si había ayudas, si no, si se le obligaba a los jugadores o a los deportistas a, digamos, ser afines al régimen. Pero es que después de la guerra llega el grande Torino, los invencibles. Y como ya sabéis todos, no hace falta que os cuente la Wikipedia. Hay muchísimos vídeos que os lo cuentan leyéndolo desde casa. Pero yo siempre creo que hay que venir. Sergio lo sabe bien que hemos estado muchos viajes juntos. Hay que venir a ver a los sitios. Y cuando te dicen, eso es Superga, cuando se estrella el avión del Torino, el avión que venía de jugar un amistoso en Lisboa, y se estrella aquí y muere todo el avión. O sea, todos los jugadores, los periodistas, todos los que iban en aquel avión. 31 creo que eran, ¿entiendes? Pues esto que tenemos aquí. Todos los jugadores del grande Torino. Mira, Mario Rigamonti, Mario Rigamonti que da el nombre al estadio del Brescia, ¿no? Bastantes de ellos, no me acuerdo a todos. Bueno, Valentino Mazzola, el capitán de aquel grande Torino. Hay bastantes de ellos que dan nombres a estadios italianos, pero ahora no me acuerdo de todos los que son. Vale, entonces voy bien, estoy yendo bien. ¿Por qué estoy yendo bien? Porque eso, aquí se estrella el gran Torino y ese drama, ¿no? Que por eso os digo que ese éxito deportivo que hubo después de la guerra, ya digamos sin participación política de ningún bando, por lo que dicen, fue algo que unió mucho a la gente, ¿no? Que causó mucho respeto, mucha admiración y la gente se volcó muchísimo. Y por eso fue también algo, pues bueno, muy dramático para la gente, pero digamos esos nuevos héroes que llegaban que desaparecieron. Pero precisamente su muerte fue lo que les hizo inmortales, ¿no? Esa es la gran contradicción, pero es la verdad. Y sí, aquí estamos. Si estáis en Turín un 4 de mayo, que es el aniversario del accidente, tenéis que subir a Superga. Aquí se celebra una misia en la basílica, sube todo el equipo y leen los nombres de todos los fallecidos. Esto es lo que tengo a mi espalda. Ya veis que hay gente con bufandas y equipaciones del Torino presentando sus respetos, ¿no? Es un sitio muy especial, la verdad que ahora viendo la gente me está impresionando más de lo que pensaba. ¿El tu nombre es? Mi nombre es Stefano. ¿Y tú eres un tifoso del Torino, del grande Torino? ¿Qué significa esto? Esto significa para nosotros la historia, la historia de la nuestra sociedad, la historia de los campeones de Italia. Es una squadra respetada de todos, porque, como puedes ver, son charpes, todos los tifos portan el respeto a esto, que es la verdadera historia del calcio italiano, de los años 49, de los años de la guerra. ¿El día de la partida hay muchos tifos aquí? Sí, sí, participan muchos tifos, también los tifos que vienen de otras ciudades, de otras ciudades, vienen a visitar la Basilica de Superga para ver dónde es suceder la tragedia del grande Torino. En el sentido del recuerdo de la squadra, ¿la squadra actual tiene respeto, tiene consciencia? Sí, sí, cada 4 de mayo la sociedad viene aquí, el capitano del Torino, lee todos los nombres, se celebra la mesa, todas las jóvenes del Torino, las escuelas en división, vienen y es un recuerdo muy verdadero. No siempre, aunque durante el año, ocurre que ciertos jugadores del Torino, aquellos más afectados a la squadra, vengan a Superga a visitar, no solo el 4 de mayo. Ah, lo sé, lo sé. ¿Cuál es el futuro para el Torino? Yo espero un buen futuro, yo espero un buen futuro. Hoy en día tenemos una sociedad que está en un buen medio nivel, no riuscimos a hacer lo step en más, a llegar a Europa, pero creo que somos una buena sociedad. El gran Torino es algo impensable. El gran Torino es algo impensable. ¿Tú piensas que es el mejor de la historia de Italia? Yo pienso de sí, yo pienso de sí. Solo el fato le vince. Los invencibiles. Gracias, gracias, Miele. Prego, Diego. Nos vemos en la partida. Nos vemos en la partida. Gracias. Bueno, dejamos el memorial. Por cierto, esta es la zona donde se estrelló, ¿vale? Esto no está aquí por casualidad. Era la dirección que llevaba para el avión, que se estrella contra la muralla de aquí, de la Basílica. Y este año, el 4 de mayo, es sábado y juegan en casa. Así que, ya os estoy diciendo un plan. Mira, si estáis buscando un plan para el Puente de Mayo o lo que sea y vais a estar por la zona, pues ya sabéis que podéis ver algo único, que es ver la visita de la plantilla aquí, a los miles de aficionados y luego un partido del Torino. O sea, sin duda el día más emotivo de la temporada para este equipo. Superga, un sitio mítico y trágico. Y vamos a seguir con los consejos de Sergio. Pues desde luego, la siguiente parada es el Estadio Filadelfia. Media hora en coche, que no es esto una ciudad pequeña, para llegar aquí al Estadio Filadelfia. Ahora os tenéis los Scudettos, 27-28, esa parte, pero luego ya el Gran de Torino, 42-43, 45-46, 46-47, 47-48 y el 48-49, que es el último, que digamos, es el póstumo, porque el Gran de Torino cuando se estrella, quedan unos pocos partidos de liga por jugar, que acaban jugando con juveniles, y según dicen, el resto de equipos también, como por respeto, jugaron con juveniles. Eso tengo que investigarlo, pero digamos, ese es el título póstumo. Ya estaban líderes, tenían puntos de ventaja, creo que era, contra el Inter. Y ya el último Scudetto, 75-76, luego, bueno, las Copa Italia, ¿no? Pero ese Gran de Torino, que, pues si no le llega a pillar la guerra, entre medias, pues quién sabe, ¿no? Y si no llega a ver su perga, pues quién sabe, ¿no? Y tantas cosas que uno no sabe. Pero, bueno, aquí está, aquí estaba el Estadio Filadelfia, aquí está esta adaptación muy bonita. Si os fijáis, mira, todos estos pilares que salen, veis los nombres de los jugadores de aquel Gran de Torino, y esto estuvo abandonado, quedaba esa grada que veis ahí al fondo, solo que yo las fotos que había visto estaba muy demacrada, y eso, entiendo perfectamente que lo que han hecho es cubrirla, y la han dejado aquí a modo de monumento la grada del antiguo Estadio Filadelfia. Me da muy chula también la taquilla, muy bonito. Hay un museo del Gran de Toro, ¿vale? Para visitar, pasa que pillan al otro lado del estadio, y lo dejaré para otra ocasión, a ver si les puedo visitar y hacer un vídeo solo de ese museo del Gran de Torino. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues, entrada en curva, en la curva local, por 14 euros en la página web sin problema. Ya sabéis que aquí está sectorizado, como en España y otros países, y estar en curva, para mí, aparte de estar dentro de donde hay el ambiente, significa también que te puedes mover. Así que nada, voy a seguir andando, subo unos 600 metros hasta el estadio, no lo veo desde aquí, pero sí que estoy viendo más bares, y sí me parece que, al ser también ciudad tan grande, aunque esté lejos del centro, sí hay más vidilla de barrio para poder tomar algo. Esta esplanada, me gusta mucho este rollo para poder estar tomando algo antes del partido, esta esplanada delante del estadio, y la famosísima curva maratona. Y, bueno, me diréis, ¿por qué esa manía de entrar en las curvas, no? Pues, bueno, aparte de que es donde está el ambiente, el fútbol de Italia no se entiende sin los grupos ultras. Y los primeros grupos en Italia son los ultras del Torino y los ultras de la Sampdoria, allá por el año 1969, ¿no? Los primeros del mundo, siempre se dice que son la torcida del Hat-Yug-Split, del año 50, pero aquí fue donde empezó el movimiento ultra en Italia, entonces, desde luego, es un sitio para visitar. Y ya sé que estamos hablando de ultras, que es un tema muy importante y muy serio, pero me acabo de encontrar a la mascota. No puedo resistirme a acercarme a ella y sacarme un selfie. ¡Ciao! ¡Ciao! Así es este canal, os estoy contando la historia de los ultras y tal, y me encuentro a la mascota, mascota toro, me ha dicho su ayudante que le escolta, porque estos siempre van con una especie de escolta, que es el nombre de la mascota. No sabía si tenía nombre o no. Pero eso, lo que estaba diciendo, los ultras del Torino, tanto como los de la Sampdoria, del año 69, son los primeros Italia, y para entender el fútbol italiano también hay que entender la cultura de gradas, porque es muy importante. Hablamos de que todo este movimiento juvenil empieza en unos años muy importantes de la historia de cualquier país, desde luego, ¿no? Pero de Italia sobre todo, porque luego llegan los años del plomo, y claro, también hay mucha política en las gradas. Y por eso siempre digo también que Italia es un país muy agradecido, igual que Inglaterra, de conocer las historias que hay más allá, ¿no? Yo, por ejemplo, si me decís un equipo de Francia o de otro país, me cuesta más encontrar historias, pero es que Italia, Inglaterra, es imposible que no veáis una serie, que no conozcáis un libro, que no conozcáis cosas, y por ejemplo, precisamente, los años del plomo de Italia, tenéis muchísimas más series, películas, libros, para informaros, y podéis poner, digamos, en contexto cómo era la política en aquellos años, la importancia también que tenía meter política dentro de los equipos, cómo se usaba a los grupos o cómo los propios grupos usaban eso, ¿no? El rival, no lo he comentado, es la salernitana, la famosa salernitana, también hablando de grupos ultras, ¿no? Pues uno de los grupos con tifos más espectaculares en los años 90 y principios de los 2000, un equipo ascensor, y están colistas de la Serie A. Entonces, no va a ser un partidazo, pero siempre hay que tener en cuenta los derbis, y desde luego el derbi de Turín es uno al que quiero venir, así que ya veremos si consigo venir algún año al derbi de Turín, y en ese viaje puedo ver el Museo del Grande Torino, y más cosas que me hayan faltado en este, pero como primer acercamiento, me está gustando. Hay cola, hay cacheo, hay que volver a pasar luego la entrada, hay que buscar el sitio, hay que darse una vuelta, y hay que enseñaros lo que se pueda. Os veo dentro. 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 ¡Las ministras es un partidazo del Club de Turín! ¡Sevenna! ¡Al al abril de Turín, y por el organización Zabith, con número 12, ¡os veo dentro! ¡Otra vez, con la programación BréganIG! ¡Solo 100 presenze con la gran 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 arma! ¡No viene el mandor adorador! ¡Torin! ¡Torin! La función que siempre ha tratado Sobre todo el río de la compañía Pocha de castilla o dolor Ese hermano conviene el amor El amor es el perdón La palabra va a ganar nuestro amor El corazón es el perdón Y no me llame a hacer la vida El corazón es el perdón Cantado, 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 cantado El corazón es el perdón Y no me llame a hacer la vida Bueno, más animación y más volumen Solo con estas canciones italianas Que en cualquier campo de Inglaterra Casi en todo el partido Las cosas como son Igual que ya veis que todo el mundo Va con camiseta y bufanda Soy el único que no va de granata Igual con eso doy un poco más la nota Que con una cámara Ahí tengo mi sitio perfecto La sombra Porque no me quiero asar como ayer en Parma Pero os decía lo de moverse por aquí Siempre hago un petardillo Moverse por aquí, mira desde abajo Puedo subir a esta zona intermedia Y puedo subir hasta allá Así que luego Una vez que empiece el partido Bueno, allí tenéis a A los de la salernitana Una vez que empiece el partido Ya me voy a mover Y os voy a enseñar un poco más Las interioridades, ¿no? Aquí de la curva maratona Que como os digo está comunicada Tenía ese miedo de que De que estuviese sectorizada La parte de abajo con la de arriba Pero no, te puedes mover Y yo creo que estoy en el sitio perfecto A la sombra Yo he visto en Inglaterra Gente con 15 grados menos en cortos Pero aquí el yuboto Venido en cazadora Es sagrado, tío En invierno es sagrado Y si tienes una cazadora chula Hay que lucirla Pero bueno, están con la La mayoría Guardo la cazadora Están con la camiseta Pero, mira, salen ya los equipos A ver cómo salen venida ¡Coló, tío, 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 mucho mejor aquí arriba aunque te tapa la parte de arriba de la grada sentado se podría ver pero vamos a seguir andando porque me está gustando mucho esto de poder dar toda esta vuelta mira llegamos aquí hay gente en la cola todavía esto es increíble esto es increíble es la cola para entrar en al lateral y aquí subiendo a la última fila de la curva aquí sí molan las vistas y se ha bajado todo el sector ultra y bueno hay gente sentada y alguno de pie yo creo que me voy a quedar aquí arriba porque además de ver todo el terreno de juego la vista impresionada más estos campos con pista de atletismo yo creo que necesitas un mínimo de altura abajo estaba muy muy pillado y ahí vemos todo el desplazamiento de las hermitanas me gusta me gusta este anillo de arriba me gusta y ¡Ente. ¡Aleez! 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 He empezado el vídeo ahí abajo, que es donde tenía el asiento, desde aquí se ve mucho mejor la curva y quiero que veáis desde aquí esa escena, lo más bonito que he visto en todo el viaje, los niños ahí echando su pachanga con sus camisetas y el toro, totalmente al margen de lo que pasa en el partido, pueden jugar sin que nadie les moleste, muy chulo y la vista desde aquí, muy chula también. ¡Gracias! 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 He llegado hasta la esquina de arriba, molan las vistas también, pero claro, ¿qué pasa? Visibilidad reducida, cuidado con las entradas si está lleno esto, pero mola mucho poder dar la vuelta a toda la curva. Voy a buscarme un sitio mejor, pero por eso os decía antes, lo de entrar en curva, te pones donde quieres, aquí no es como Inglaterra que está el steward, que como te muevas de tu sitio te quedes en la escalera, aquí veis, en cualquier sitio te puedes poner, ¿no? A ver aquí la zona central, ¿qué os parece la vista y la animación? Sí señor, este es el sitio. Para que os hagáis una idea, he empezado en aquel asiento, luego me he subido arriba, he dado toda la vuelta, he acabado allí, ahora estoy aquí y luego quiero bajar abajo y si me dejan los niños el portero un rato, me voy a poner, porque la pachanga que están echando hasta aquí, todo eso corriendo, una portería es aquella y la otra esta, ¿eh? Muy simpático. Comismo eventa. Comismo eventa. Petro puntos. Comismo eventa. Comismo eventa. Nacho agarrado. Comismo eventa. Comismo eventa. ¡Gracias! 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 No pudo ser la victoria para el toro contra el colista, y me mochoa parándolo todo. Y estaba por la grada, me vine aquí abajo a ver a los niños, que me parece un reportaje vamos, que si lo pilla el día después esto, sería increíble. Y me encuentro esta bandera de Portsmouth Granata y resulta y resulta que tenía aquí un suscriptor del del canal que había visto el vídeo de Portsmouth. No sabéis lo que significa para mí eso, porque ir a un sitio podéis mirar los suscriptores que tengo y encontrarte a un tío que te sigue y que viaja como tú. Ese es el tipo de suscriptores que valoras muchísimo. Y ese chaval se ha pilado del estadio porque se iban a coger el tren para llegar con el tiempo pillado a Bérgamo. Les ofrecí ir en coche pero no entraban y nos veremos en Bérgamo para el Atalanta Lacho, que va a ser en unas horas. Así que, ya veis, siempre dando vueltas por ahí, os encontráis gente y vamos, me he quedado flipando con esta historia. El tío de la bandera, más de 100 partidos del Torino, me ha dicho que se ha visto, poca broma. Y nada más, hasta aquí la visita al Estadio Grande Torino. Os recomiendo que vengáis, mola la visita, lo que he hecho yo me parece sencillo de hacer en un viaje, la entrada es fácil de comprar. Lo que os digo siempre, salid de casa porque si no, no vais a ver la curva maratona en acción. Nos vemos en el próximo partido, Atalanta Lacho. ¡Hasta luego!